Te doy la bienvenida a esta práctica de yoga. Mi nombre es Olga y estaré acompañándote durante estos 30 minutos. Empezamos sentados, sentadas en el suelo, estableciendo una postura firme y estable a través de las caderas que nos permitan mantener la espalda erguida y los hombros suavemente relajados llevándolos hacia abajo y hacia atrás. Te invito a que lleves tus manos frente al pecho, bajando suavemente la barbilla en un gesto de reconocimiento y estableciendo el propósito para esta práctica. Siente como tu respiración entra y sale del cuerpo y deja que esa aspiración emerja espontáneamente desde el fondo de tu consciencia. Inhala profundamente elevando los brazos hacia el cielo y exhalando deja que se disuelva todo lo que necesita soltarse bajando. Inhala de nuevo, lleva manos hacia el cielo, extiende palmas, alarga columna y en la próxima exhalación hunde el ombligo a la espalda y estírala en forma redondita hacia atrás. Lo repetimos cinco veces, oxigenando, aireando la columna vertebral. Inhalo, elevo los brazos, estiro la espalda y exhalando la redondeo, hundiendo el ombligo hacia la lumbar. Última vez, inspira, quédate con brazos arriba, exhalando, separalos por los lados. Vamos con la inclinación de columna, inhala, levanta brazo derecho, exhala, abre ese costado derecho. Inhala al volver al centro y al exhalar expandimos costado izquierdo. Lo realizamos cinco veces por cada lado, dando cuenta de cómo al inhalar estabilizamos la columna y cómo al exhalar permitimos que el costado se abra, se expanda, facilitando esa apertura de espacios donde tal vez hay rigidez, hay cierto bloqueo y deja que la respiración sea la que te vaya marcando la velocidad del movimiento. Es como la directora de orquesta. Y sin pensar ni analizar, inspiras estirando tus brazos y al exhalar llevas tu mano izquierda por detrás de la espalda y la mano derecha en rodilla izquierda. Sostenemos tres respiraciones amplias, profundas, sintiendo cómo la espalda ahora se oxigena en un tercer movimiento, en esta ocasión de torsión. Inhala volviendo la cabeza al centro, exhalando el resto del cuerpo. Volvemos a inhalar levantando los brazos y al exhalar giramos hacia el lado derecho, llevando brazo derecho detrás de espalda y mano izquierda a rodilla derecha. Si te va bien y tienes práctica puedes buscar con tu brazo derecho el muslo izquierdo por detrás. Ve probando. Inhalando volvemos al centro, estiramos los brazos y al exhalar dejamos que caigan por los lados. Moviliza tu cuello antes de salir de esta postura, realizando tres círculos amplios con toda la cabeza, intentando que el cuello no colapse por detrás y cambiamos el sentido hacia el lado contrario otros tres círculos completos con la cabeza. Dejando tal vez que la inhalación abra el círculo y la exhalación lo cierre. Finalizamos, elevamos la cabeza, soltamos las manos llevándolas hacia atrás y liberamos las piernas. Las desentumedecemos un poquito en rodillas y pies y cambiamos de posición fluyendo hacia la cuadrupedia. Estabiliza manos bajo hombros, rodillas bajo caderas y dedos de pies hacia adentro. Con la próxima inhalación arquea tu columna en la posición de la vaca y al exhalar redondéala en el gato. Inhala alargando la cara anterior del cuerpo y exhalando la posterior. Sírvete de manos, rodillas y pies para empujarlos para sentir cómo se abre el espacio entre las vértebras. Realizamos cinco repeticiones dejando que sea la respiración quien nos guíe. En la siguiente inhalación estabilizas columna en neutro y al exhalar levantas tus rodillas. No más de dos o tres centímetros. Vamos activando y despertando la musculatura profunda del abdomen intentando mantener la espalda en neutro. Haremos cinco y en la última me quedo para ir directamente hacia adho mukha esvanasana al inhalar y al exhalar vuelvo rodillas a ras de suelo sin llegar a apoyarlas y realizamos otros cinco movimientos transitando desde esa cuadrupedia en suspensión y ese perro mirando hacia el suelo calentando así los hombros, las caderas, la espalda. Al finalizar apoya las rodillas, extiende tus empeines y levanta al inhalar brazo derecho pierna izquierda y al exhalar vuelve. Inhala, cambia de pareja, brazo izquierdo pierna derecha y vamos a alternar hasta diez repeticiones, cinco con cada pareja, estabilizando el cuerpo en un primer momento y también despertando el sentido del equilibrio de la propiocepción y de la coordinación. Inspira notando como tu brazo y pierna salen del eje central y al exhalar con control los vuelves a colocar en el centro. Ya en la siguiente te quedas con brazo derecho pierna izquierda estirada y bombeamos cinco cierres activando el ombligo hacia la espalda y notando como el calor, el fuego empieza a subir, se incrementa la intensidad del movimiento. Al finalizar esas cinco batidas puedes buscar con tu mano derecha el empeine izquierdo y abrir. Respiramos tres ciclos de respiración profunda dirigiendo la atención a aquellas zonas que necesiten asistencia al inhalar y liberación al exhalar. Cuando terminamos cambiamos de pareja, estiro brazo izquierdo pierna derecha y bombeamos en uno. Inhala al abrir y exhala al cerrar dos. Inhala y exhala. Percibe que siente que tu brazo y tu pierna emergen, nacen desde el centro corporal. Última vez y te vas buscando en la última con la mano izquierda el empeine derecho. Sostenemos tres respiraciones profundas dirigiendo la respiración a aquellas partes del cuerpo que lo necesiten. Al finalizar libero brazo y pierna y regresan a su sitio. Siguiente inhalación, levanto brazo derecho hacia el cielo y al exhalar lo meto por dentro y debajo del izquierdo estirando, movilizando ese cinturón escapular. Haremos también cinco repeticiones estimulando ese movimiento de torsión en la columna fundamental y con ello terminaremos este calentamiento. Ve siguiendo la mirada del brazo que se mueve. Al finalizar las cinco y tu cabeza apoyada en el suelo junto con el brazo, puedo llevarme el brazo contrario, el que me daba antes apoyo hacia atrás, y sostener este estiramiento por tres respiraciones profundas. Al finalizar inhalamos, levantamos brazo izquierdo, lo apoyo en el suelo y salimos. Regreso a la posición inicial y cambiamos de lado. Al inhalar brazo izquierdo hacia la vertical, exhalo, pasa por debajo del derecho. Realizamos el movimiento de forma dinámica, fluida, dejando que sea la respiración quien vaya marcando el ritmo, la cadencia, observando, sintiéndonos, partes con movilidad, partes estables. Inhalando, levanto brazo derecho cuando ya tengo la cabeza sentada y al exhalar me lo puedo llevar detrás de la espalda agarrándome el muslo contrario. Sostengo tres respiraciones profundas, mantengo mi mente en el cuerpo. Con la última inhalo, llevo brazo derecho al piso, lo utilizo para salir y volvemos a cuadripedia. Inhala, estira las piernas hacia el nuevo perro mirando al suelo. Realiza un par de respiraciones aquí y al exhalar, despacito, ve caminando con tus pies hacia el inicio de la esterilla, manteniendo el cuello y la cabeza relajados hacia el peines. En la siguiente inhalación damos un gran paso con pierna derecha atrás y abrimos el pecho. Al exhalar llevamos caderas hacia atrás, movilizando la pelvis, inhalando, flexiono rodilla izquierda hacia adelante, exhalando la estiro atrás, sintiendo, conectando con el área pélvica. Inhala, realizamos cinco batidas adelante y atrás. En la última puedo quedarme unos segundos enfatizando en el estiramiento y ya inhalando vuelvo, estiro pierna derecha completamente activando bien en la corva y elevo brazo contrario. Vamos a elevar el brazo izquierdo. Con él empiezo a dibujar amplios círculos en el espacio. Puedo, si el cuello no me molesta, seguir esos círculos que está haciendo la punta de mis dedos. Es un movimiento que nace desde el hombro. Lo puedo ir siguiendo con la mirada. Al finalizar vuelvo a apoyar ambas manos junto a pie izquierdo y exhalando traigo pierna derecha al inicio. Vamos a repetir la secuencia con la izquierda. La llevo atrás en un gran paso apoyando rodilla, espinilla en peine, inhala. Estira bien la ingle y ahora al exhalar caderas hacia atrás. Es interesante que notes que tus manos, la punta de tus dedos, están bien anclados para que te pueda servir de referencia a la hora de notar tu propio estiramiento, tu propia amplitud en la parte posterior de los muslos. Recuerda, practicamos sin castigo, sin juicio, como una celebración de lo que nuestro cuerpo puede realizar. Vamos a estirar la pierna izquierda atrás. Anclo bien la mano izquierda para dar sostén y elevo brazo derecho, iniciando otra vez esos cinco círculos que nacen desde el hombro, desde el homóplato. Intento dibujar desde la punta de mis dedos esos círculos dándole espaciosidad a la cintura escapular. Paramos, volvemos hacia domukhasvanasana, pierna derecha atrás, inhala y al exhalar baja hacia el plano inclinado suavemente. Quédate en plancha en plano inclinado. Mueve suavemente tus caderas para calentar el core, activarlo y apoyando rodillas, flexiono codos hacia costados, apoyo pecho barbilla y me acomodo boca abajo. Saco las manos de la esterilla, dejo las manos en forma de tienda de campaña, codos proyectados hacia afuera y calentamos una extensión en la cobra, pero por favor te invito a que no sea muy ambiciosa. Lo principal es que glúteos y muslos estén activos y tu columna vertebral se pueda mover con fluidez desde abajo. Cuando inhalo aprovecho para subir, para abrir el pecho y cuando exhalo bajo, dándole movilidad a la espalda, todo el espacio que pueda darle. Al finalizar inhalo apoyo manos bajo hombros y exhalando directamente subo hacia perro mirando hacia el suelo. Una respiración completa aquí, a modo de limpieza y ahora me voy al inicio de la esterilla dando un salto o dos grandes pasos. Tomo aire, alargo la columna y al exhalar llevo frente en peines. Ahora inhala, prepárate para subir y exhalando desenrollamos la espalda, vértebra, vértebra. Entra en Tadasana. Estás de pie, enraizado y nos preparamos para algunas vueltas del saludo al sol. Con tu próxima inhalación, llevas los brazos hacia arriba, hacia el cielo, los separas suavemente y al exhalar caen por los lados del cuerpo llevando tu frente hacia los empeines. Inhala, pierna derecha atrás, gran paso con apoyo de rodilla, espinilla, empeine. Exhala, pierna izquierda atrás, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, bajo al plano inclinado, exhalo, rodillas, pecho barbilla. Tomo aire, me desplazo a una cobra, vigila como es tu extensión y exhalando de nuevo Adho Mukha Svanasana. Inhala, pierna derecha delante entre las manos con todo el apoyo de la izquierda. Exhala, pierna izquierda delante, Uttanasana. Tomo aire, flexiono rodillas, estiro brazos por encima de la cabeza y al exhalar separo los brazos por los costados, Samasthiti. Repito, misma vuelta con la pierna izquierda dominando, inhala, manos arriba, une tus palmas y al exhalar unidas, Bajana Uttanasana, frente a empeines. Inhala, izquierda atrás, gran paso con apoyo completo. Exhala, derecha atrás, Adho Mukha Svanasana. Inhala, plano inclinado, sujeta tu abdomen, exhalando, rodillas, pecho barbilla. Inspiro, me desplazo hacia cobra, abro garganta, sin colapsar nuca. Exhalo, Adho Mukha Svanasana. Inhala, pierna izquierda entre las manos, apoyo completo de derecha. Exhala, pierna derecha, cierra Uttanasana. Tomo aire, flexiono rodillas, elevo brazos por encima de la cabeza, manos unidas, exhalando, unidas, bajan al corazón. Continúo, inhalo, elevo brazos, esta vez vuelven a separarse y exhalando separados, bajan por los costados. Inhala, pierna derecha atrás, apoya la rodilla y exhalando sube tus brazos unidos, manos de luna creciente. Inhala, apoya tus manos, exhala, pierna izquierda atrás, Adho Mukha Svanasana. Inhala, plano inclinado, exhala, rodillas, pecho, barbilla. Inspiro, abro en la cobra, exhala, subo, Adho Mukha Svanasana. Con la próxima inhalación eleva pierna derecha en ecapada tomando impulso y al exhalar derecha entre tus manos. Sostén el corredor, inhala, exhalando, cierra delante, Uttanasana, frente en peines. Inspira, flexión de rodillas, brazos encima de tu cabeza, separa los brazos y exhalando separados, caen por los costados. Repite izquierda, inhala, abre tus brazos, une tus manos arriba y unidas bajan hacia Uttanasana. Con la próxima inhalación pierna izquierda atrás, gran paso con apoyo de rodilla, exhala, sube brazos, luna creciente. Inspira, manos al piso junto a pie derecho, exhala, pierna derecha atrás, Adho Mukha Svanasana. Inhala, plano inclinado, exhala, rodillas, pecho, barbilla. Inspiramos, abrimos en la cobra, exhalamos, Adho Mukha Svanasana. Levantando pierna izquierda arriba atrás, inhala, exhalando, flota viajando entre tus manos. Ahí sostenemos. Exhalando, cierro las piernas delante de la esterilla. Inspira, flexión de rodillas, eleva tus brazos, manos unidas, unidas bajan hacia el corazón. Tercera y última vuelta con variación. Inspira, abre tus brazos separados, caen exhalando hacia el suelo y inhala. Pierna derecha atrás, apóyala esta vez, deja la punta hacia adentro y sube directamente a Guerrero 1, Virabhadrasana 1. Puedes dejar tus brazos separados o unir tus manos con dedos índices estirados. Sostenemos tres respiraciones, sintiendo. Inhalamos, abrimos el costado, abrimos el torso hacia el lado derecho, en Virabhadrasana 2. Con la siguiente inhalación, apoya tu mano derecha, derecha, sobre muslo derecho y exhalando, abre costado izquierdo, Guerrero Valiente. Tres respiraciones aquí. Inhala, vuelve a Guerrero 2. Exhala, estira, pierna izquierda. Inhala, abre costado izquierdo y exhalando, entramos en Trikonasana, triángulo. Sostenemos tres respiraciones aquí. Siente la apertura del pecho, no dejes que el torso caiga hacia adelante. Al inhalar, regresa por Guerrero 2 y exhalando, Adho Mukha Svanasana. Vamos al Vinyasa. Inhala, plano inclinado, exhala, rodillas, pecho, barbilla. Tomo aire, abro en cobra, exhalando, Adho Mukha Svanasana. Atenta, atento, inhala, levanta pierna derecha arriba y atrás, flexiona rodilla y exhalando, abrimos la cadera derecha. Inhala, vuelve a alinear cadera en el centro, estira tu pierna y exhalando, pierna derecha entre tus manos. Inhala, sostén el corredor. Exhalando, cerramos el espacio en Uttanasana. Con la próxima inhalación, levanto los brazos por encima de cabeza, crezco, separo las manos. Exhalando, los brazos caen a los costados en Shamastit. Última, repito, vuelta con la izquierda, exhala, frente en pez. Inhala, izquierda atrás, apoya bien la planta del pie con la punta hacia adentro y subimos hacia Guerrero 1, Viragadrasana 1. El torso, el pecho, apunta hacia adelante, las piernas te enraizan y te estabilizan. Tu próxima inhalación, va girando el torso, hacia el lado izquierdo y separamos los brazos en Guerrero 2. Otras tres respiraciones aquí. Inhala, baja tu mano izquierda, sobremos lo izquierdo y exhalando abrimos ese costado derecho, Guerrero Valiente. Respira, siente tu respiración nutriendo cada movimiento. Inhala, regresa a Guerrero 2. Exhala, estira a pierna derecha. Inhalamos, abrimos costado derecho y exhalando, llevo la mano derecha o a la pierna derecha o según tu nivel de práctica puedes llevarla al suelo. Mantén los brazos alineados sin que el cuerpo caiga hacia adelante. Con tu próxima inhalación, subes aprovechando el impulso y al exhalar hacemos el Vinyasa. Manos al piso, pierna derecha atrás, Adho Mukha Svanasana. Inhala, plano inclinado y exhalando, rodillas, pecho, barbilla. Inhalo, abrimos en cobra, exhalamos de nuevo, perro mirando hacia el suelo. Ajusta un poquito el pie derecho, levantando izquierdo arriba y atrás. Inhalo, abro cadera, de nuevo, alineo caderas, tomo aire y exhalando, pierna izquierda entre las manos. Inhalo aquí, exhalo, cierro el espacio, llevo frente hacia los empeines. Tomo aire, elevo brazos por encima de cabeza, alargo columna, manos unidas, exhalando unidas, bajan al corazón. Observa, siente. Inhala, eleva brazos, entramos en Utkatasana, silla. Exhalando, llevamos codo izquierdo a rodilla derecha en torsión. Si te va bien, gira la cabeza manteniendo mirada en codo derecho. Respira. Inhala, pasa por el centro de Utkatasana y exhalando cambiamos de costado. Llevo codo derecho a rodilla izquierda. Proyecta los codos hacia afuera. Mantén esa torsión y deja el abdomen blandito para que entre y salga el aire. Inhala, vamos al centro, exhalando frente hacia empeines. Con tu próxima inhalación, puedes dar un salto o dos pasos y bajar o como antes, o en chaturanga completo y subir a cobra o en urdamukha, verlo mirando hacia el cielo. Nos quedamos en adho mukha esvanasana, tres respiraciones. Con tu próxima inhalación, abre bien ese espacio lumbar y al exhalar vas flexionando tus rodillas y lentamente las acomodas en el suelo. Dejas caer glúteos a talones y llevando las manos hacia los pies, soltamos los hombros, dejando que caigan a los lados. Tómate tres ciclos de respiración en balasana para observar los cambios producidos por el movimiento y el tránsito hacia la quietud. Vertebra, vértebra, ve desenrollando tu espalda. Lleva tus manos con los dorsos apoyados en muslos y palmas al cielo en la postura del héroe, tomando conciencia de la alineación, sintiendo a través de tu coronilla el cielo y de tus caderas la tierra, encarnando la presencia y la quietud, la atención en la respiración. Salimos del héroe, de virasana, sacamos las piernas hacia adelante, preparándonos para la pinza, para pachi motanasana. Iniciamos desde el bastón, desde Dandasana, estirando piernas, activando bien los pies, manos al lado de las caderas y alarga bien la columna. Siente la alineación tanto en la columna como en tus piernas y cuando te sientas preparada, preparado, inhalando, elevas tus brazos y ya en exhalación nos doblamos desde caderas, llevando la frente hacia las piernas. No importa lo flexible que seas, llegues donde llegues, agárrate de tus piernas, si llegas a tobillos, espinillas o rodillas y deja que la cabeza caiga adelante. Sigue nuestra atención en la respiración, notando cómo cambia momento a momento. Vamos saliendo de la pinza, desplazamos las manos hacia atrás, dejando que caigan los dedos, la punta de los dedos bajo los hombros, flexiono rodillas. Y subimos a esta variación de Purvotanasana a la mesa. Si tu cuello molesta, mantén la mirada puesta en el ombligo, no dejes que caiga la cabeza. Y enfatiza en la sensación de apertura, que antes la pinza no nos ha quitado, pero bueno, nos ha cerrado. Ahora, en cierto modo, expandimos. Al terminar la última respiración, bajamos y abrazamos rodillas. Vamos hacia Ardhamarchi Andriyasana, la torsión, empezamos con la pierna derecha, cruzada por encima de la pierna izquierda estirada, llevo brazo izquierdo detrás de espalda, brazo derecho, perdona, y con el izquierdo agarramos rodilla derecha y al entrar en la torsión respiramos sobre ella. Deja que cada inhalación vaya creando espacio en tu columna y cada exhalación pueda ir soltando cierta rigidez. Al finalizar, volvemos en orden y antes de salir de la postura, balanceamos hacia el lado contrario para compensar. Cambiamos de pierna. Estiramos pierna derecha, flexionamos rodilla izquierda y pasamos el pie por encima de la pierna derecha. Asentamos bien las nalgas, las caderas, me llevo el brazo izquierdo detrás de espalda y con el brazo derecho tomando cierto impulso agarro esa rodilla izquierda. De los dos agarres, tanto de la mano que está en el suelo como del brazo sosteniendo la rodilla, me sirvo de ellos para crecer, para crear espacio. Inhala, regresa tu cabeza hacia el frente, exhala con el resto del cuerpo volviendo y lo mismo que antes, nos balanceamos con suavidad hacia el lado contrario, si se ha podido entumecer o pillar un poquito la zona lumbar. Vamos a dar un salto con las caderas hacia el principio de la esterilla y vamos a ir bajando todo el cuerpo hasta que se apoye la cabeza y quede estable. Con tus rodillas en el pecho, abrazadas, haces giros en un sentido primero con las piernas juntas y después en el contrario. Suaviza toda la parte baja de tu espalda, nota como vas bajando a tierra. Estiramos las piernas al cielo, si no tienes mucha flexibilidad puedes sujetarla con las manos a nivel de las corvas y si tienes más nivel simplemente deja tus brazos a lo largo del cuerpo ejerciendo cierta presión y sujetando la postura invertida de Viparita Karani. Si tienes más nivel puedes entrar en Halasana y parar el vídeo, si no quédate en Viparita Karani. Tres, cinco respiraciones. Y al finalizar enlazamos fluyendo hacia Setubandasana al puente con los pies apoyados en el suelo, las rodillas flexionadas a la altura de tobillos, elevamos caderas y si te va bien estirando los brazos por debajo de la espalda abrimos el pecho y dejamos que la respiración fluya lo más natural posible. Al finalizar, inhalo, separo los brazos y exhalando derrito la columna hueso por hueso. Junto rodillas y tobillos y al hacerlo dejo caer las rodillas abiertas cada una hacia su lado en forma de mariposa. Puedes llevar tus brazos a los costados del cuerpo o elevarlos por encima de la cabeza agarrando con la mano su codo contrario en forma de caja y respirar aquí, Subtabada Konasana, una postura de plena apertura y preparación para el relax final. Tras esas cinco respiraciones, sueltas tus brazos, los llevas a rodillas para ayudarte con ellos a cerrarlas y te lleva rodillas al pecho. Liberas la pierna izquierda, te trae rodilla derecha al pecho, la estiras al cielo y sugeridas respetándola con ambas manos. Aquí ves si te quedas aquí o puedes llegar a agarrar el dedo gordo del pie derecho con tu mano derecha dejando la mano izquierda sobre la ingle izquierda, como si fuera una especie de pisapapeles, como una fijación para que no se abra la cadera. Abrimos esa pierna derecha a la derecha y luego hacemos una media torsión tumbados llevando la rodilla derecha al lado izquierdo. Tómate el tiempo que necesites y cambiamos de pierna. Estiramos la pierna derecha completamente, subimos la izquierda al cielo, voy probando si puedo agarrarme el dedo gordo del pie, si puedo abrir y estirar la pierna izquierda hacia el lado izquierdo sin que se levante la cadera derecha. Volvemos al centro, flexiono la rodilla izquierda y con la mano derecha me la llevo al lado derecho, entrando en esa media torsión tumbada. Con la siguiente inhalación regreso todo al eje central, vuelvo a abrazar rodillas exhalando y ya me preparo para Shavasana. Hago los ajustes que necesito, separo las piernas estiradas por fuera incluso de la esterilla dejando que la punta de los pies caiga hacia los lados. También separo los brazos del cuerpo colocando las palmas hacia arriba y acomodo la cabeza. Suelta tus hombros y permanece en esta postura el tiempo que necesites. Aunque se acabe el vídeo, puedes permanecer 5 o 10 minutos para que toda la energía que hemos movilizado durante esta práctica pueda calar y pueda drenar hacia tu cuerpo. Gracias por ver el vídeo.